Mayakoba Golf Classic hizo historia en el mundo del golf a ser el primer evento de la PGA Tour que se jugó fuera de Estados Unidos y Canadá. Un pionero en México, Mayakoba Golf Classic celebra este año su 12ª edición. Mayakoba cuenta con una bolsa de 7.200.000 dólares, la cual está entre las más grandes del PGA Tour. El torneo se celebra anualmente en noviembre y presenta 132 golfistas profesionales que participan en cuatro rondas de competencias por golpes en el club de golf El Camaleón, diseñado por Greg Norman en Mayakoba, Riviera Maya, Cancún. El estadounidense Patton Kieser es el campeón defensor. Los campeones anteriores incluyen a Fred Funk, 2007, Brian Gay, 2008, Mark Wilson, 2009, Cameron Beckman, 2010, Johnson Wagner, 2011, John Hood, 2012, Harry Singles, 2013, Charlie Hoffman, 2014, Graham McDowell, 2015 y Pat Pérez, 2016. Localizado en la Riviera Maya, a sólo 15 minutos de Playa del Carmen, Mayakoba es un complejo ecológico en las costas del Caribe Mexicano. El desarrollo también ofrece un campo espectacular de 18 hoyos, diseñado por la leyenda del PGA Tour Greg Norman. Y en estos momentos se juega la segunda ronda. Desde Playa del Carmen para Notivision, Lourdes Mata.